Que bueno, que bueno tocaste la campanita y además te inscribiste en el canal, muchísimas gracias, síguenos, la idea es que todos los mensajes lleguen cada día a más personas, gracias, el canal se llama José G.M.O. Ortiz Calderón. Acaba de amanecer, hoy es el 2023, has pasado un nuevo límite, has superado una nueva prueba, por algo estás vivo, que querrá Dios para vos, pregúntate, eso que ves como problemas, eso que crees que no puedes solucionar, esa enfermedad que te tiene atado, Dios tiene algo para vos, Dios quiere que llegue esa tranquilidad, es el entender la vida, ese amor derramado que existe entre nosotros los seres humanos, porque Dios nos enseñó a amar, en cualquier momento puede llegar a solucionar muchas cosas, busca la herramienta del amor, la paciencia y verás que el éxito está más cerca, es muy importante que inicies con alegría y que le transmitas a cada uno de los seres que te encuentran a tu lado como lo hiciste a las 12 de la noche, todos los días esa misma energía, lo más importante es que Dios te ama. Gracias.